Baby Shark Brooklyn Bebé King Hola amigos, si estás enfermo, te ayudaremos a recuperar. Este es el hospital de Tiburón Bebé. ¡Oh! ¡Eso me asustó! ¡Oh! ¡Veo a muchos amigos con huesos rotos! ¡Empecemos con el tratamiento de inmediato! ¡Primer paciente, jirafa! ¡Por favor, pasa! ¿Dónde te duele? ¿Qué te trae aquí? ¡Me estaba peleando y lastimé mi cuello! ¡Oh! ¡Oh! ¡Mi cuello! ¡Parece que el cuello se lastimó! ¡Ay, ay! ¡No puedo estirar el cuello! ¡Oh! ¡No intentes forzarlo! ¡Echaré un vistazo! ¡Amigos! ¿Están listos para curar a los pacientes conmigo? ¡Hum! ¡creo que te lastimaste los huesos! ¡Vamos a tomar una radiografía! ¡Oh! ¡A la cuenta de tres! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Oh, no! ¡Los huesos del cuello están rotos! ¡Y hecho es un desastre! ¡Pongamos los huesos del cuello de vuelta a su lugar! ¡Revisa bien el tamaño y el color y ponlos en su lugar! ¡Sí! ¡Buen trabajo! ¡Ah! ¡No! ¡Oh, mi cuello! ¡Oh, Dios! ¡Lo siento! ¡Concéntrate! Primero, el más grande. Ok, es el último hueso. ¡Wow! ¡Los huesos del cuello están de vuelta a su lugar! ¡Lo hiciste muy bien! Ahora voy a vendar tu cuello para que se recupere. ¡Qué diseño sería bonito! ¡Mmm! ¡Muy bien! ¡Un colorido ventaje de arco iris! ¡Tratamiento listo! ¡Arco iris colorido! ¡Qué jirafa tan genial! ¡Jirafa, turu-du-turú! ¡Tu largo cuello, turu-du-turú! ¡Está recto, turu-du-turú! ¡Ya está bien! ¡Ah! ¡Me encanta el vendaje de arco iris! ¡Gracias! ¡Me alegra que te guste, jirafa! ¡Jejeje! ¡Jejeje! ¿Dónde te duele? ¿Qué te trae aquí? No puedo volar, me duele mucho ¡Oh! ¡Mi ala! Te lastimaste el hueso del ala Mi ala palpita, me duele mucho ¡Doctor! ¿Podré volar de nuevo? ¡No te preocupes! ¡Te ayudaré a volar de nuevo! ¡Jejeje! ¡Necesito hacer una radiografía para ver si el hueso está roto! ¡Uno, dos, tres! ¡Oh! ¡El hueso de tu ala está fracturado! Creo que vas a necesitar cirugía ¿Podré volar de nuevo después de la cirugía? ¡Claro que sí! ¡Te lo arreglaré! Te vamos a dormir para que no te duela durante la cirugía Primero, afeitemos las plumas para poder ver bien los huesos ¡Ok! Amigos, busquemos el hueso del ala que va justo aquí ¡Este... no cabe! Intentemos uno más pequeño ¡Mmm, este es muy pequeño! ¡Ah! ¡Era una serpiente! ¡Woohoo! ¡Este sí es! Ahora pongamos los puntos Conecta los mismos números de arriba hacia abajo La costura de la herida está completa Por último, pongamos de nuevo las plumas para que la herida no se vea ¡Perfecto! ¡Cirugía de hombro fue un éxito! ¡El águila duro 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 puede volar Duro 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 de nuevo Duro 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 cirugía lista ¡Guau! ¡Puedo volar de nuevo! ¡Muchas gracias a todos! ¡Mantente sano por mucho tiempo! ¿Dónde te duele? ¿Qué te trae aquí? Estaba cazando y me choqué contra una roca Parece que tu pierna se rompió ¡Ay! 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 ¡Mis piernas están temblando! ¡Me caí mientras estaba cazando! ¡Estoy muy avergonzado! ¡Ay! ¡No pasa nada! Todos cometemos errores Te curaré rápido Voy a hacerte una radiografía ¡Ok! ¡Aquí voy! ¡Lo sabía! ¡El hueso de tu pierna está roto! ¡Vamos a juntar las piezas de los huesos rotos! ¡Ay! ¡T-t-t-te duele! ¡Aguanta un poco más! ¡Ay! ¡Todo liso! Te pondré un yeso para que los huesos estén en su lugar otra vez Dando vueltas pongamos el vendaje ¡Completo! Por último te conseguiré unas muletas ¿Qué color te gusta? ¡Azul! ¡Me gustaría un azul bonito! ¡Como mis manchas, por favor! ¡El azul me queda muy bien! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡T-Rex! ¡Durudurú, pierna rota! ¡Durudurú, está sanando! ¡Durudurú, ¡ya está bien! ¡Gracias! ¡Eres el mejor! ¡Gracias! ¡Gracias! Me alegro que todos los tratamientos hayan salido bien Que tengan un regreso seguro a casa ¡Muchas gracias! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Amigos! Estoy muy feliz de que hayamos curado a los pacientes ¡Nos vemos la próxima vez! ¡Adiós! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Hola amigos! ¡Bienvenidos! ¡Si estás enfermo, te ayudaremos a recuperar! ¡Este es el hospital de Tiburón Bebé! ¡Oh! ¡Ay, duele mucho! ¡Oh no! ¡Un popote y una red! En estos días hay muchos pacientes Que se han lastimado por la basura del océano ¡Tratémoslos rápidamente! ¡Vengan todos por aquí, por favor! ¡Primer paciente! ¡Tortuga! ¡Por favor, pasa! ¿Dónde te duele? ¿Quién te trae aquí? Este popote voló hacia mí Hay un popote atascado en tu nariz No puedo respirar Y me duele la nariz ¡Me duele mucho! ¡No te preocupes! ¡Lo sacaré por ti! Amigos, un popote tirado al océano Se atascó en la nariz de Tortuga Ayudemos rápido a Tortuga A respirar bien otra vez Aguanta un poco Saquemos el popote con unas pinzas Podría doler un poco ¡Aquí voy! ¡Uno, dos, tres! ¡Paciente Tortuga! ¡Lo hiciste muy bien! Ahora voy a tratar la herida dentro de tu nariz Para poder ver tus oscuras fosas nasales ¡Así es! ¡Alumbra, alumbra, linterna! Enfermero William ¿Estás listo? ¡Vamos dentro de la nariz! ¡Wow! ¡Ah! ¡Qué risa tan fea! Creo que son gérmenes que vinieron del sucio popote Encontremos los gérmenes con la linterna ¡Encontré un gérmen! Voy a echar el desinfectante ¡Ya! ¡Ya! ¡Hay otro gérmen por aquí! ¡Es un gérmen muy grande! ¡Ah! ¡Es muy fuerte! Voy a poner más fuerza ahí ¡Yap! 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 ¡Woohoo! ¡Acabamos con todos los gérmenes! Por último, aplicaré la pomada Para que no te queden cicatrices Lo frotaré en las heridas Y lo aplicaré con cuidado ¡Bien! ¡Se ven genial! Popote es sucio Tururú turú en la nariz Tururú turú de tortuga Tururú turú retirado ¡Puedo respirar bien otra vez! ¡Muchas gracias! Me preocupa porque la gente sigue arrojando basuras al océano Esto tiene que dejar de pasar Muy bien, siguiente paciente ¿Dónde te duele? ¿Qué te trae aquí? Me lastimé con un anzuelo Parece que te lastimaste tu aleta No puedo moverla y me duele mucho Solía brillar hermosamente ¡Au! ¡Oh! ¡Oh no! ¡Por favor no te muevas! Echaré un vistazo por ti Paciente ballena Lo sacaré sin dolor con unos alicates Con cuidado ¡Despacio! ¡Sí! ¡El anzuelo de pesca salió! La herida es grande Así que tendré que coser la herida Esto duele un poco ¡Auch! ¡Lo aguantaste muy bien! Ahora te voy a vendar ¿Qué vendaje te gustaría que usemos? ¡Brilla, brilla! ¡La estrella brillante, por favor! ¡Ahora! ¡Guau! ¡Está genial! ¡El anzuelo turududurú! ¡Fue sacado turududurú! ¡De la aleta turududurú! ¡Ya estás bien! Muchas gracias Estoy feliz que el tratamiento haya salido bien Amigos, si arrojan objetos puntiagudos como anzuelos al océano Nuestros amigos del océano se pueden lastimar Así es, me dolió mucho Para mantener el océano limpio y seguro Prometamos no arrojar la basura en él ¡Prometido! ¡Siguiente paciente! Foca, por favor pasa ¿Dónde te duele? ¿Quién te trae aquí? No puedo respirar por esta red Parece que te enredaste en la red No puedo respirar, ayuda por favor ¡Un paciente urgente! ¡Rápido! ¡Es una emergencia! Cortemos esta red con unas tijeras para que Foca pueda respirar ¡Lo logramos! Paciente Foca, despiértate ¿Me escuchas? ¡Ah! ¡Tenemos un problema! ¡El corazón no está latiendo! Enfermero, por favor trae el desfibrilador Presiona el pecho con fuerza mientras se carga la electricidad ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Ok! ¡Todo es un paso atrás! ¡Despejado! ¡Una vez más! ¡Despejado! ¡Paciente Foca se despertó! ¡Oh! ¡Qué alivio! Ahora voy a aplicar la pomada en la herida causada por la red Puede picar un poco Aquí y allá Por todos lados ¡Lo aguantaste muy bien! Ya quitamos La red Enredada ¡Ya está bien! ¡Casi me muero! ¡Gracias por salvarme! La red casi creó un problema muy grande ¡Me alegra que estés bien de nuevo! ¡Me alegra mucho que todos estén bien! ¡Muchas, muchas gracias! Hoy llegaron muchos amigos que fueron lastimados por las basuras arrojadas al océano Para poder prevenir que nuestros amigos se lastimen de nuevo Recuerden tirar las basuras en el bote de basura ¿Ok? ¡Prometido! Hola amigos ¡Bienvenidos! Si estás enfermo Te ayudaremos a recuperar Este es el hospital de Tiburón Bebé Ayudemos hoy a nuestros amigos enfermos ¿Ah? Son los niños que fueron a un picnic hoy Me pregunto qué les pasó Amigos Síganos adentro del hospital Ok Primer paciente Por favor pasa ¿Dónde te duele? ¿Quién te trae aquí? Me pican las palmas de las manos ¡Au! ¡Me duele! Tienes vidrios en las palmas Me duele mucho ¡Ay, ay, ay! ¡Oh no! ¡Te debería de haber dolido mucho! Te curaremos rápido Antes de ver la herida Lavemos toda la arena de las manos Ahora le damos un vistazo a la herida Los fragmentos de vidrio están bastante profundos Saquémoslos rápidamente con las pinzas ¡Ah, doctor! ¡Estoy asustado! Si lo dejamos así Te va a seguir doliendo Aguanta un poco Lo sacaré para que no te duela Extracción de vidrios listo ¡Ah! Ahora pongamos medicina en la herida Genial Por último Pongamos una curita Para que la herida no se infecte Amigos ¿Quieren escoger la forma de la curita? ¿Curita en forma de corazón? ¡Suena genial! ¡Ah! ¡Guau! ¡Hay muchos corazones coloridos en mi mano! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Curita de corazón es listo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡El vidrio tururú turú! ¡Ha sido tururú turú extraído! ¡Turú turú turú ya estás bien! Gracias por ayudarme amigos ¡Juguemos juntos en la harina la próxima vez! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Mmm... Mmm... ¿Dónde te duele? ¿Qué te trae aquí? ¡Au, au! ¿Mi oído me duele? ¡Oh! 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 ¡Ay un bicho dentro de tu oído! Pica, 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 me duele Debo darle un vistazo al interior de tu oído Amigos, ¿pueden ayudarme? Primero debemos limpiar las ceras de la oreja Genial, ahora está limpia ¡Me pica otra vez la oreja! ¡Ay no! ¡Revisemos en qué parte del oído está el picho! ¡Guau! ¡Qué sorpresa! ¡La hormiga estaba aquí! Saquémosla rápido con las pinzas antes de que entre más Ahora atrapemos la hormiga con cuidado ¡Oh, oh, oh! ¡Detente ahí! ¡Te atrapamos! Ahora vamos a limpiar los restos de la hormiga con el desinfectante ¡Todo removido! ¡El oído ahora está limpio! ¡Pica, pica, tururú turú! ¡La hormiga tururú turú! ¡En el oído tururú turú! ¡Atrapada! ¡Es bueno limpiar los refrigerios justo después de comerlos! ¡Ok! ¿Dónde te duele? ¿Quién te trae aquí? Me duele la barriga, quiero vomitar ¡Mmm! 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 ¡ estetoscopio. Necesito encontrar mi estetoscopio. ¿Es el segundo? ¡Ah! ¡Era un mono! ¡No mi estetoscopio! ¡Lo siento! ¡Traeré el estetoscopio rápido! ¡Tu corazón late muy rápido! ¡Tom! 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 ¡Te debe doler mucho el estómago! ¡Debemos darte la medicina! Amigos, ¿pueden agitar fuerte el medicamento para terminar de prepararlo? ¡Medicina líquida lista! ¡No me gusta su sabor amargo! ¡No la quiero! ¿Cómo hago para que mi amiga deje de llorar? Elijamos algo para poder calmarla. ¿Qué tal un dulce? Si tomas la medicina, pronto te sentirás mejor y podrás comerte este dulce. Ahora... ¡Ah! 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 Ah! ¡Ah! ¡Ah! mentira! ¡Ah! 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 ¡Estómago duru duru atrapados! ¡El dulce está muy rico! Hiciste un gran trabajo durante el tratamiento. Amigos, prometan tener cuidado con lo que comen en días calurosos. Me alegra que estén sanos otra vez. De ahora en adelante, tengan más cuidado. ¡Ok! ¡Gracias por curarnos! ¡Gracias por su ayuda, amigos! ¡Ayudemos a nuestros amigos enfermos la próxima vez! ¡Adiós! ¡Busca Tiburón Bebé Brooklyn en YouTube! ¡Gracias por su atención! ¡Gracias por su atención! ¡Gracias por su atención! ¡Gracias por su atención! Gracias por ver el video.